si tú lo hagas de aquí a ver si voy a meter la mano y le sacan las costillas solita le van a empezar a salir el hueso lindo de salsa soya puedes usar mayo o la soya que tengas una tacita eso y un chorrito de vinagre blanco cualquier cosita no va es voltearlo y te apoyas con un trapo de cocina con una servilleta de papel y le vas a quitar la membrana toda como puede hacer bueno ponemos un costilla en un pedazo de papel aluminio que lo abarque bien y le vamos a ir juntando de la salsita soya con el vinagre miren ya venemos con el segundo falta uno acuérdense que son tres cucharadas soperas de paprika tres cucharadas soperas de ajo granulado tres cucharadas soperas de pimienta y tres de sal lo vamos a incorporar todo bien a bien y un toquecito de comino mira cualquier cosita de comino molido bueno después que tienen una hora con la salsa soya le vamos a poner el merequetengue que hicimos por ambos lados ya que te quede así hay que envolverlo ahora sí bien así y para acá los tres y vamos en una pavera los tres los tres juntos aquí así como que no importa que ahorita nos vamos a separar después de 15 minutos precalentado lo lo vamos a meter las costillas a 250 vamos a dejar así como está metemos ahí por una hora vamos una hora de la hora venemos la sacamos miren vamos a sacar la voy a escapar para que miren cómo van quedando todavía les falta qué chula pues lo vamos a sacar y lo vamos a montar en esta pavera uno aquí uno acá y otra pavera una va a ir con salsa barbecue escoge la de tu preferencia y la otra va a ir con teriyaki esta miren con una brochita le vamos a untar la lavas y luego le juntas a la otra bastante así que salgan bonita y la tercera va a llevar búfalo red hood que al periquito le gusta más lo ácido que lo dulce la vamos a untar con la brochita igual ya limpiecita miren bien 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 enseñan las otras vamos a ver si podemos verlo miren aquí tenemos la teriyaki vamos nos van para adentro las dos alistas las dos costillas perdón alistando con la lista de costillas y la tercera y la vamos a dejar otros 30 minutos aquí en el horno ya destapaditas después de la media hora vienen miren qué chulada me aprieto a ver la otra miren ahí hay que taparlas y dejarlas reposar unos 15 minutos y bueno después de los 15 minutos que están reposando y las vamos a sacar y se las voy a montar en una tabla yo me quitan con el aluminio miren miren cómo va ahí está miren teriyaki barbecue y búfalo pues bueno yo me voy a servir una de cada una entonces hay que meterla aquí y miren y cortarle aquí y ahorita se las voy a mostrar no se me vayan que se las voy a mostrar miren chulada no mi amor si un jodito salteado así nomás es nomás para mover el diente a ver yo me eché una de cada una una de cada una mira los huesos mira los huesos chulada no mi amor un j chula me created Gracias.